Se llama, me gusta, me encanta, me fascina, eh, agua bendita, agua salada, esa noche sin llegada, perro de la 18, 100 mil reyes de Olco, tu sacabezas, chico gáser, mami, chiquilín travieso, presión de los niños apocalipsis, mugroso, toda la vida fantasma, sonido fantasma perros de la 25, hasta la victoria César, me gusta, y qué, cuando pasa rumbo al trabajo tan linda y fresca por la mañana, como dice César, brincando y calando, esta noche contigo gran familia, se están reportando malditos, huilos, con tu fijo, conejo, ñeño, pivo, choco, mis ayunos, marihua, canubias, gónica, chucha, tú me contestas haciendo muecas con tu sonrisa, el famoso Kisipiur de regreso, puros rayones, que solo espero de tu respuesta, de San Juana, Mecana, salimos, San Lucas, llegamos, organización, yo no tardo ni ver, 13, ya nos reportamos, pasa, chomil, cholo, yo esperando el fin de semana, para bailar hasta la muerte, 13, Bilingus, Campi, Nano, Loro, y Pitufo, Payaso, Callequero, y no mis redes, como un buen mozo, todos los locones, 18, para bailar, tribo, perro, marihua, remy, toque, toque, pez, angelitos de la, wey, 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 uno, oye, wey, el bola, puz, dive, gris, bandi, dron, luke, tangue, muertos, 13, gran familia mexicana, con favor, publicidades, Leo, Leo, presenta en Panamazo, cuero, 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 tres veces conté una rosa, tres veces te marchito, tres veces te escribí, y un hombre, no se me olvidó, me y te amo, Gazarín, San Mateo Guadepeno, Balbamoso Mila, J Productions, Y ya estamos aquí, primos 13, gran familia, Jerusalén, Tochimilco, Me gusta, Chango, Yes, chicas, winners, Cuando pasan rumbo al trabajo, Pensaron que no íbamos a venir, Ya estamos aquí, Aratán, El Aedalí, Vincentito, Puro Apocalipsis, No me miras, Niños malos, brujos, Barrio, perro, ogro, chango, chiripa, mugroso, Me gusta, Niños malos, grubios, bombona, Cuando te hablo y tú me contestas haciendo un, El 16 de septiembre, Quizás, Como una amiga, Te conocí el 6 de noviembre, El 17, Te convertiste en la persona más especial, Para invitarte, De un lado el más feliz, Betty, Te amo, Escapi, Perro de la 25, San Juanameca, Como un buen mozo, Yo esperando el fin de semana, Todos los muertos, Muertos 13, Y hasta la mano, Mi lengua es ya, Venano, Loro y Pitufo, Payaso, Callequero, Y dos mil redes, Como un buen mozo, Yo esperando el fin de semana, Juntos cachitos, Panamazo, Tequila, Viva Muertos 13, Aigados, Gran Familia, Buen trabajo, Tan linda y fresca, Por la mañana, Batista, Candy, La Cuba, 88, Gato, Chato, Fuerto, Niños malos, Enano, Callequero, Rampoco, Coneclico, Tu figura, Me gusta, Cuando te hablo, Y tú me conté, Chiquillos 13, Juegas con tus hombres, Entre luces, Colores, Llegaron tus fieles, Seguidores, Gran Familia Mexicana, Borregas, Pero de tu respuesta, Tiger, Cholo, Choki, Chende, Guamas, Gavieso, Roca, Boni, San Juan de Perfuma, Popula, Para bailar hasta la madrugada, Yo no tardo ni perezoso, Angelitos de la 1-11, Hermoso, Yo esperando, Inalcanzable, Enconte, Bonapá, New York, A la madrugada, Porque en mi disco voy a comprar, Mi saludo quiero escuchar, Crazy Comics y el poncho, Muchos güeyes nos quieren tumbar, Siempre contigo, César Juárez, Padres, Escandal Loco, Loco, Me gusta, La bella Xochitl, Me gusta, Pero de la 18, Chescanso, Plus 100 B, Mami, Rola, Pitufo, Licor, Carahí, Miga, Cabezas, Don Don San Juana, Meca, Queridos de la 1-11, Andan Locos, Cruz 23, Perrada, Keiko, Migao, La maldita gran familia mexicana, Conejo, Peño, Chobi, Pipo, Pisa Gil, Junior Beach, Marihua, Escalula, Chobi, Pito, Toda la MC, Huilo, Tepe, Malditos Huilos, Sonorizaciones, Cuatro Cuarenta, Cuatro Cuarenta, César, Pito Cayo, Salvi, Kile, Jota, Ocon, Niñote, Dayo, Marusha, Giovanni, Mope, Chagui, Centro Cuarenta, Centro Cuarenta, Centro Cuarenta, No me miras y me provocas con tu figura, Miren de lado a lado, De frente llegaron, Sus padres muertos de la 13, Hablo y tú me contestas, Gran familia mexicana, Calle, Quiero Gandhi, La Koopa 88, Tiger, Chato Pingo a la Juguetona, Que solo espero de tu respuesta, Para invitar, Estábamos ausentes, Ahora estamos presentes, Con fantasma, Tony Pérez, Trinidad de Pango, Rebe como un mamón, Curri Mau, Robo, Ya viene su tema, Noches Oscuras, Yo no tardo ni perezoso, Como Pancho Villa, Traigo la sangre caliente, Toda mi viernes, Malditos 13, Crece, Caimán Grifo, Roble, Manotas, Heavy, Topo, Homie, Angelito de la 1, 11, Boda, Tron Cruz, Arbe, Pulga, Niño, Pocho, Luqui, Winsing, Soles, Conidos, Maldas, Cuando yo muera algo si les pido, Con Eselo y Rosario, Hombre de mi barrio, Malditos Locos 18, El barrio más pesado, Gran familia mexicana, Calimán, Gómin, Monquí, Quistopo, Maríba, Cadi, Grifo, Todos los muertos 13, Matito, Chosayos, Llanos, Chacos, Jardín, Línguez, Callejero, Maldas, Maldas, Maldas,